Con sentimientos vengo a Con sentimientos vengo a decirte que te quiero Porque tú eres mi consentida a la mujer que amo en la vida con gran pasión Pero no sé qué te está pasando en estos días Porque estás triste y diferente y tu tristeza me mata a mí Y con tus ojos que estás mojados por el llanto Yo te lo juro mi muchachita que nunca nunca te faltaré Porque te amo y vengo a decirte lo que siento Y sin tus besos ni tus caricias yo te lo juro no viviré Porque estás triste mi muchachita dorada Porque estás triste dime amor dime por qué Si ya encontraste otro cariño dímelo ahora Porque no quiero que tú me engañes alguna vez Cuando te miro y te veo indiferente No sé qué siento y me dan ganas de llorar Si ya encontraste otro cariño dímelo ahora Porque no quiero que tú me engañes alguna vez Con sentimientos vengo a decirte Que te quiero Porque tú eres mi consentida a la mujer que amo en la vida con gran pasión Pero no sé qué te está pasando en estos días Porque estás triste y diferente y tu tristeza me mata a mí Y con tus ojos que estás mojados por el llanto Yo te lo juro mi muchachita que nunca nunca te faltaré Porque te amo y vengo a decirte lo que siento Y sin tus besos ni tus caricias yo te lo juro no viviré Porque estás triste mi mujer sin adorada Porque estás triste dime amor dime por qué Si ya encontraste otro cariño dímelo ahora Porque no quiero que tú me engañes alguna vez Cuando te miro y te veo indiferente No sé qué siento y me dan ganas de llorar Si ya encontraste otro cariño dímelo ahora Porque no quiero que tú me engañes alguna vez Para el Ecuador Y para Bogotá Para que la bailen en Púcuta